Vive el Señor, el Dios de Israel, delante de quien estoy, que no lloverá en estos años, ni el rocío caerá, sino por mi palabra. El Señor, el Dios de Israel, delante de quien estoy, el Señor, el Dios de Israel, delante de quien estoy, el Señor, el Dios de Israel, delante de quien estoy, el Señor, el Dios de Israel, delante de quien estoy, el Señor, el Dios de Israel, delante de quien estoy, el Señor, el Señor de Israel, delante de quien estoy, el Señor, el Señor de Israel, delante de quien estoy, el Señor, el Señor de Israel, delante de quien estoy, Gracias por ver el video.